Me acerco a tu ventana para cantarte querida Bajo las estrellas prendidas de quiera a molestar A esa sendereza voy a coercho mi niva De ti vuestra hipo y niva hay potas en baera Espero que me disculpe por venir a esta hora Porque soy el que te adora Se corazón me hace en ti Bora hijo de Narekova O ajenga o la hora Yo hijo o ño mi de mí Música Después de ti yo jamás, jamás he de encontrar Una mujer otra igual, de yucune por amba Daipo tai abado y cua Dereje se añanduba Ani hawa iposuba Daikatu beija yu esa Ahora ya me despido De ti mi reina temprana Con la dichosa esperanza Será el jugo a un nareí No sin antes prometer Amarte toda la vida Para gozar juntos la dicha Mi amado arabe Amén Amén Amén